Yo soy del Olimpo que no necesita hombres Rompe, eres muy torpe Si no entendiste la directa que te di la otra noche No quiero ni verte Absorbes todo de mi No estas en mi mente Realmente vos y yo somos algo aparte Que me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a los millones Mi madre siempre pone condiciones Para que suelte el móvil tal las noches Yo no quiero dejar Dime tu yo le llego A dejarlo me niego Baby dime que yo tengo que ser pa' ver no de nuevo Me despierto 6am en otro barrio un domingo Y mandas el beat a contrarreloj Para nosotros una ilusión Y te cantamos la canción Te amare Te amare Muévelo con todo el flow en el aire Muévelo quita el mundo vacila Muévelo no vamos a parar No vamos a parar Eo, eo, ahora a ti te toca tragar Eo, eo, el éxito nos llegará Y tú me entras en el sofá Yo soy de guerra y gano las batallas Vamos de buenas y no por las malas Malas Hey yo, canto en español Lo bailan en el club, puro reggaetón Suena en Dubai y hasta Nueva York Ya no me pago No me vas a mentir, mucho tiempo perdí Y ahora voy a vivir Este juego se acabó Y no quiero oír tu voz No me llames por teléfono Que traza el albuzón Ya mi grifo se cerró Y mi corazón murió No derramaré tus amigas Ya no, I'm already Esto lo seguimos en el after party Con calma Tú crees como ella es la reina Soy una woman girl En mi medicina el baile más Te olvidé a mi lo Esta noche no me guardo las palabras Ya y siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Son bobadas Todavía son pocos años Todavía es pronto para enamorarme Tu amistad es la que me hace valorarte Todo es que nosotras te promete No quiere que lo apriete Me da igual si tu amor me compromete Contigo puesto pa' el número 7 Piscinas azules con hinchables Y un helado super grande Piscinas azules con hinchables Y un helado super grande Piscinas azules con hinchables Y un helado super grande 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 Ya no habrá más sufrimiento Es una historia y no un cuento Aunque te duele el alma Somos una pasada Muy buenas separadas Las bombas fusionadas No van a derrotarnos Ahora todo cambió Y esto caía Mari una botella Gracias al maltrato Se puso de ella Mi fallazo No me haga reír Ve pa' arriba Y tú vas a sufrir Paso Yo paso de ti Falso Solo sabe mentir Money, 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 money Nada es cashflow Que abuso por Polina Porque se fría Ni un amigo nuevo ni un hería Ni un amigo nuevo ni un hería Ni un amigo nuevo ni un hería Take it Take it Take it Un amigo nuevo ni un hería Take it En esta navidad te pido a ti Mi árbol ya encendido Si tú no estás no vi cumplirán Y el amor de dos hermanas Todos nos admirarán Paz, amor y bendición Te deseo de corazón Es la navidad No podría vivirla sin ti No deberías haber Es la navidad te pido a ti No deberías haber Es la navidad te pido a la Pero no sé No deberías haber Que desee El amor de dos hermanas Gracias.